Estamos cortando en el bloque heroína y fentanilo Esto es el cartel del norte, también vendemos estilo Tengo una mula de transporte que nunca baja del kilo Puede que no lo soportes, por eso estate tranquilo Estamos cortando en el bloque heroína y fentanilo Esto es el cartel del norte, también vendemos estilo Tengo una mula de transporte que nunca baja del kilo Puede que no lo soportes, por eso estate tranquilo Mantén la cuchara en movimiento, que no se quede pegado Haz tres whippies cada segundo, pa' que esté bien cocinado Cocina lo lento al baño María, antes de haberlo cortado Dejamos al yonki tirado en la esquina, llorando desorientado No te fíes de nadie, esto es el bloque, coge trote Me críe en la calle, na' que te importe, droga sin corte Dile que no rayo, saco el machete y le doy su muerte No te doy detalle, chico sin suerte, cartel del norte Salgo a buscarte con un lanzallamas, soy el gorila que rompe las ramas Tanto sexo que se ha roto la cama, tanto peso que se ha roto la tana Cuatro pepas y me siento en La Habana, ese puro me lo de una cubana Fumo bebo cuando me da la gana, el inventario se hace cada semana Estamos cortando en el bloque, heroína y fentanilo Estos cartel del norte también vendemos estilo Tengo una mula de transporte que nunca baja del kilo Puede que no lo soportes, por eso estate tranquilo Estamos cortando en el bloque, heroína y fentanilo Estos cartel del norte también vendemos estilo Tengo una mula de transporte que nunca baja del kilo Puede que no lo soportes, por eso estate tranquilo Ella quería beber de mi lean, le dije que no Porque soy así, si no me conoce no me trata de bro Llamarme al Phil y me lo solucionó Al día siguiente no había pachana, no sé qué pasó Ella quería beber de mi lean y le dije que no Porque soy así, si no me conoce no me trata de bro Llamarme al Phil y me lo solucionó La mañana siguiente no había pachana, no sé qué pasó Hermano tranquilo, no estamos en crisis Pegados con unos forrados con el drill Pegados con unos forrados con el drill Hermano tranquilo, no estamos en crisis Pegados con unos forrados con el drill Estamos cortando en el bloque, heroína y fentanilo Estos cartel del norte también vendemos estilo Tengo una mula de transporte que nunca baja del kilo Puede que no lo soportes, por eso estate tranquilo Estamos cortando en el bloque, heroína y fentanilo Estos cartel del norte también vendemos estilo Tengo una mula de transporte que nunca baja del kilo Puede que no lo soportes, por eso estate tranquilo Por eso estate tranquilo Por eso estate tranquilo Si te ha gustado más con el aire, detrás pintla Es un sencillito ¡Oh! Tengo una mula de porte que no lo soportes Tengo una mula de transporte que no lo soportes Te junto a este tan alantado Tengo una mula de transporte que no hay Que no le soportes Tengo unhell gemido Gracias.